Buenas tardes jóvenes, vamos a continuar con el tema de aparato respiratorio, exploración de aparato respiratorio y estábamos en el video anterior hablando un poquito sobre los aspectos anatómicos y funcionales básicos del aparato respiratorio decíamos que el aparato respiratorio pues tiene, pudiéramos decir, dos áreas o dos zonas el área de conducción o la función conductora que consiste en transportar el aire únicamente a través de toda la serie de tubos toda la serie de conductos que conforman su parénchima pero que no permite intercambio gaseoso y la segunda función pues es ya en sí la respiración que son los sitios en donde ya las paredes de estos conductos son tan delgadas que permiten el intercambio gaseoso comentábamos también pues que en el área de la región conductora pues encontramos desde la nariz y la boca que es por donde entra el aire hasta unos conductitos pequeños que se llaman bronquiolos terminales que precisamente se llaman bronquiolos terminales porque ahí termina la porción conductora estos bronquiolos terminales se dividirán y ya sus nuevas ramas tendrán una pared tan delgada que ya será capaz de permitir que se lleve a cabo de una manera adecuada en mayor o menor grado la hematosis y el intercambio gaseoso y a esas nuevas ramas que ya permiten el intercambio gaseoso se les llamará bronquiolos respiratorios entonces comentábamos pues que en los bronquiolos terminales termina la porción conductora por eso se llaman terminales y en los bronquiolos respiratorios inicia la porción respiratoria bien como decía el texto que fue la última lámina que vimos los bronquiolos respiratorios son ricos en células de clara y estas células de clara producen fosfolípidos principalmente y a estos fosfolípidos tienen las características que hace que los llamemos sustancia tensioactiva porque actúa sobre la pared respiratoria principalmente sobre la pared alveolar para disminuir la tensión y permitir que se expandan se le conoce como surfactante que viene pues del inglés surface de superficie pues lo más correcto es llamarle sustancia tensioactiva estas células de clara son muy semejantes tanto en forma como en función a los neumocitos tipo 2 de los cuales hablaremos enseguida productores de esta sustancia tensioactiva también hay células endócrinas productoras de hormonas ya no hay células calisiformes es importante que sepamos muchachos que ya desde los bronquiolos ya desde los bronquiolos menores ya la pared respiratoria no debe tener células calisiformes porque las células calisiformes son células productoras de moco y este moco su función es que en él se peguen las impurezas que nosotros aspiramos para que los cilios humedecidos con ese moco en su movimiento de abajo hacia arriba lleven esas impurezas hasta la boca hasta la faringe y la podamos deglutir sin embargo si hubiese células calisiformes ya a nivel de bronquiolos menores pues existiría el riesgo de que la cantidad de moco que se produjera fuera demasiada y fácilmente este moco llegaría hasta los alveolos se estancaría y se infectaría y nos generaría lo que conocemos como un proceso neumónico un proceso de consolidación perdón o bueno pues una neumonía entonces ya las células productoras de moco a nivel de bronquiolos menores ya no deben de existir las células ciliadas si las células ciliadas como lo dice aquí en el texto son siempre las más abundantes en todo el tubo respiratorio con excepción de los alveolos y junto con las de clara pues las de clara producen estos sosolípidos las ciliadas con su movimiento limpian la pared de los conductos y ya más arriba a nivel de tráquea de bronquios de bronquiolos mayores pues podemos tener células calififormes que producen el moco que pues tiene la función que ya comentamos no hacer pegajosa la superficie para que ahí se peguen todas las substancias o todas las partículas que aspiramos que pudieran ser nocivas que no deben llegar hasta los alveolos bien en los bronquios respiratorios ya no hay glándulas no hay submucosa no hay lámina propia y por supuesto tampoco hay cartílago lo que si hay todavía es músculo hay músculo liso ya no en una capa continua ya no en forma del anillo de rey se dicen que es ese anillo muscular que encontramos en la capa media de los bronquios ya no es una capa continua de músculo pero si existen bandas de músculo liso alrededor todavía de estos bronquios respiratorios que al contraerse pueden producir disminución de su luz los bronquios respiratorios se dividen dos o tres veces para formar los llamados conductos alveolares aquí tenemos esta imagen tenemos esta imagen en donde nosotros podemos apreciar perdón los conductos alveolares si hacemos si lo resaltamos un poquito con el plumín vean ustedes este sería este sería un bronquiolo respiratorio estos también serían bronquiolos respiratorios viene aquí el bronquiolo respiratorio pero en esta bifurcación que vemos aquí vean la bifurcación por dicotomía es decir se divide en dos ya estos ya no son ni este ni este son bronquiolos respiratorios estos son sacos perdón conductos alveolares porque son conductos alveolares porque van a desembocar ya directamente a los sacos alveolares que están constituidos por una cantidad determinada de alveolos entonces esto que estoy remarcando yo aquí ahorita es un saco alveolar y lo que encerré en círculo son conductos alveolares obviamente el aire viene en esta dirección la entrada que sería más o menos aquí y acá la entrada de aire de los conductos alveolares a los sacos alveolares se le llama atrio ok se le llama atrio aquí lo mencionamos bien aquí si ustedes le ponen atención a la figura espero que lo hagan hay un error hay un error del autor y lo vamos a corregir ahorita más rápido que inmediatamente estamos acostumbrados a que cuando vemos un vaso sanguíneo pintado de azul es porque lleva sangre no oxigenada y cuando lo vemos de rojo es porque lleva sangre oxigenada pero también nos acostumbramos a que los vasos rojos son arterias y los vasos azules son venas bueno hay que tomar en cuenta que todo vaso sanguíneo que se pinta de azul es porque lleva sangre no oxigenada ok lleva sangre no oxigenada y aquí nos dice que esta es una vénula pero recordemos una cosa y aquí le voy a cambiar el color recordemos que a nivel pulmonar la circulación se invierte en lo que se refiere a la concentración de oxígeno recuerden recuerden la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada que va del ventrículo derecho hacia los pulmones por lo tanto en este vaso sanguíneo lo que lleva es sangre no oxigenada dado su color azul por lo tanto esta no es una vénula esta es una arteriola una arteriola que lleva la sangre se va adelgazando se convierte en capilar aquí a nivel del saco alveolar ustedes ven como pasa del color azul al color rojo dada la hematosis y luego va ya con la sangre oxigenada esquematizándose en color rojo de regreso para salir por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda recuerden que hay cuatro venas pulmonares dos que salen de cada pulmón que desembocan en la aurícula izquierda para llevar sangre oxigenada por lo tanto estos vasos no son arteriolas espero estarme explicando estos vasos son vénulas ¿por qué son vénulas? porque llevan la sangre de la periferia en este caso de los alveolos al corazón independientemente de que la sangre sea oxigenada recuerden que todas las venas son aferentes es decir van de la periferia al corazón y todas las arterias son eferentes es decir van del corazón a la periferia por eso estas son arteriolas porque traen la sangre del corazón a los alveolos para que se oxigenen bien entonces tenemos pues los conductos alveolares una cosa que quiero que observen también ustedes es la presencia todavía de músculo la presencia de músculo todas estas banditas de color rojo que ven ustedes aquí no son capilares son bandas de músculo liso les decía que ya no es un músculo liso continuo ya no forma un anillo ya no forma el famoso anillo de rey 6 el anillo de rey 6 es un anillo muscular que encontramos esto es cuestión de anatomía de histología no me voy a meter mucho en eso por lo mismo pero si recordarles que el anillo de rey 6 lo encontramos principalmente en bronquios y bronquios mayores y menores es una capa muscular continua por lo que se llama anillo que está por debajo de la capa denticia de los tubos respiratorios pero ya aquí a nivel de conductos alveolares ya no forma una capa continua sino que está en bandas los conductos alveolares pues se les llamará así a los últimos tubitos cuyo destino es los sacos alveolares y el aire penetra a través de los atrios ya dentro de los sacos alveolares encontramos los alveolos estos alveolos estos alveolos tienen una forma esférica carecen de músculo ya no tienen músculo su pared está formada exclusivamente por un epitelio plano es un epitelio plano simple que tiene algunas células de tipo cúbico y que descansan todas sobre una membrana basal recuerden que todos los epitelios descansan sobre una membrana basal todos los epitelios descansan sobre una membrana basal aquí tenemos un dibujo de un alveolo y recuerden que así como el lobulillo pulmonar es la unidad estructural la unidad anatómica del aparato respiratorio el alveolo es la unidad funcional porque porque a nivel del alveolo es donde se va a llevar a cabo la hematosis y ahorita vamos a hablar de la barrera aire-sangre cada alveolo mide aproximadamente 200 micras es decir el diámetro el diámetro de cada alveolo es aproximadamente 200 micras aquí estamos en el interior de una serie de alveolos más o menos este diámetro es de unas 200 micras micras ok y algo muy importante es que en diferentes regiones tiene poros tiene cavidades llamados poros alveolares o poros de con y estos poros permiten que la presión del aire se distribuya uniformemente en todos los alveolos estos son poros de con aquí dice miren poros alveolares este es un poro acá está otro poro acá está otro poro y estos que están aquí también son poros ok estos también son poros este es otro poro poros para que sirven estos poros pues como lo dice ahí arriba estos poros sirven para que el aire llegue y se distribuya a través de ellos de una manera uniforme de tal suerte que si algún conducto alveolar se tapa ya sea por moco o por algún otro artefacto por algún cuerpo extraño de cualquier forma ese grupo de alveolos reciba de manera indirecta es decir por otra vía a través de los poros reciba aire y esos alveolos no se colapsen sino que reciban de todas maneras una cantidad equitativa de aire para eso sirven los poros alveolares o poros de con ok acá en esta figura aquí los vemos como pequeños hoyitos poros alveolares o poros de con vean este es un bronquiolo terminal y si este es un bronquiolo terminal ya sus ramificaciones tienen que ser bronquiolos respiratorios una vez más insisto los bronquiolos terminales son las últimas estructuras cuya pared no permite intercambio gaseoso ya sus siguientes ramificaciones serán los bronquiolos respiratorios que ya permiten el intercambio gaseoso si pusiéramos una raya aquí diríamos que de aquí para arriba es la porción conductora y de la línea para abajo es la porción respiratoria ahora como concepto lo mencionamos al final de la última ponencia como concepto recuerden que el área ventilada y oxigenada por un bronquiolo terminal se llama como se llama asino respiratorio no confundir con lo que es un lobulillo respiratorio que es el área ventilada por un bronquiolo mayor mucho más arriba ok acuérdense que en algún momento de la última ponencia les dije los asinos están en los lobulillos los lobulillos están en los segmentos broncopulmonares los segmentos broncopulmonares están dentro de los lobulos y los lobulos conforman a los pulmones y los pulmones reciben ventilación de un bronquio primario que nace en la carina que es la última parte de la tráquea y ahí nos vamos para arriba entonces esto es un asino respiratorio pero volvamos ya al punto del tema estamos hablando de los alveolos algo muy importante y vamos a leer el texto y luego lo vamos a explicar la figura dice el epitelio alveolar está formado por dos tipos de células el epitelio alveolar las células planas representan el 95% de la superficie fíjense bien que estoy diciendo de la superficie alveolar y se les llama neumocitos tipo 1 o células alveolar tipo 1 cuya función específica es la difusión de gases a través de su pared agregaría yo que estos neumocitos tipo 1 además de ser células delgaditas planas que permiten el intercambio de gases también son células de sostén y no tienen capacidad reproductiva no se reproducen cuando muere una célula de este tipo cuando muere un neumocito tipo 1 ya no es sustituido al menos ya no es sustituido por células es sustituido por tejido cicatrizal por fibrosis de ahí que cuando hay neumonías por ejemplo cuando hay atelectasias cuando hay padecimientos como enfisema también pues el área que estaba cubierta o revestida por neumocitos tipo 1 donde mueren estas células se regenera pero por tejido fibroso por fibras perdón colágenas principalmente continuando con el texto nos dice el 95% decíamos de la superficie de la superficie alveolar son neumocitos tipo 1 el 5% restante está conformado por células cúbicas de superficie apical redondeada cuya función principal es la producción de surfactante o sustancia tensioactiva les explico ahorita el nombre más correcto es sustancia tensioactiva conformada principalmente por fosfolípidos y también encontramos la presencia de macrófagos alveolares que se les llama también células de carbón que son células de limpieza como todos los macrófagos pues son neumocitos son monocitos perdón modificados y estos monocitos modificados que al convertirse en macrófagos tienen una gran capacidad para la fagocitosis esto esto es la pared jóvenes esta es la pared de un alveolo voy a rayar nada más un pedacito miren esta toda esta toda esta hasta acá hasta acá es una célula tipo 1 este es un neumocito tipo 1 vean aquí está el núcleo acá está otra célula otro neumocito tipo 1 es decir aquí encontramos en este alveolo únicamente un par de neumocitos tipo 1 en su pared lo que vemos aquí fluyendo esta capita que está aquí es la substancia tensioactiva producida por quien producida por esta célula que es la célula alveolar tipo 2 o neumocito tipo 2 esta produce la sustancia tensioactiva o surfactante y por acá vemos un macrófago anda buscando el macrófago los macrófagos andan patrullando se meten por los poros de con van de un saco alveolar a otro y andan patrullando en busca de partículas para fagocitarlas ok y esta es la luz del alveolo decíamos son aproximadamente unas 200 micras la luz del alveolo aquí llama la atención la presencia de capilares este es un capilar ahorita vamos a ver la estructura del capilar desde luego que esto que está aquí adentro pues es un eritrocito acá está otro capilar si nos vamos a la figura anterior este está mejor vean la gran trama de capilares que hay por encima de la superficie alveolar una enorme trama de capilares capilares venosos capilares arteriales los venosos son los rojos los arteriales son los azules acuérdense que se invierte a la circulación o el contenido de oxígeno en la circulación al nivel y aquí se está llevando a cabo la hematosis a como nosotros inspiramos a como metemos oxígeno a nuestros pulmones la pared de los alveolos que es una pared elástica se expande generalmente sin dificultad sin esfuerzo muchas veces de manera automática de hecho la mayoría de las veces de manera automática regulada por el centro respiratorio que ya vieron ustedes en fisiología y pues este oxígeno atraviesa la membrana alveolocapilar que es esta que está aquí y que vamos a explicar un poquito más adelante atraviesa esa membrana alveolocapilar para que el oxígeno vaya a los eritrocitos mientras que el bióxido de carbono de los eritrocitos es expulsado hacia los alveolos para que los alveolos en la expiración lo envíen al tubo respiratorio y hacia afuera ok entonces aquí quiero quiero recalcar una cosa que creo yo es importante porque luego nos equivocamos en la diapositiva anterior decíamos que el epiterio alveolar consta de dos tipos de células que es un epiterio predominantemente plano que descansa sobre una membrana basal un epiterio plano simple en donde el 95% de la superficie de la superficie epitelial son células planas llamadas nemositos tipo 1 y el 5% restante son células cúbicas cúbicas de apex acuminado productoras de fosfolípidos que se llaman nemositos tipo 2 o células alveolares tipo 2 en lo que se refiere a superficie o a ocupación o formación de superficie los nemositos tipo 1 forman el 95% los nemositos tipo 2 forman el 5% nada más pero como dice aquí si hablamos de número de células esto es algo contradictorio pero lo van a entender perfectamente sin embargo dice en lo que se refiere a número no a superficie el 60% de las células alveolares son tipo 2 y el 40% son tipo 1 es decir hay más células alveolares tipo 2 hay más células productoras de surfactante que células planas que nemositos tipo 1 y uno dirá como es posible si el 95% de las superficies son células planas y el 5% son cúbicas como me van a decir a mi o a cualquier otra persona que no checa o sea como es que las células cúbicas son más que las células planas bueno esta figura lo explica perfectamente vean ustedes el total de superficie que abarca una célula plana vean ustedes el total de superficie que abarca una célula plana lo que ven ustedes aquí de color naranja es el surfactante o substancia tensioactiva y vean la cantidad de superficie que abarca un neumocito tipo 2 es decir abarca mucho más superficie una célula alveolar tipo 1 que una célula alveolar tipo 2 aquí ustedes pueden ver que con tres células con tres células alveolares tipo 1 pues prácticamente abarcamos el 95% de esta superficie mientras que aquí tenemos una sola célula pero no es por el número es por la extensión el tamaño de la célula ya si hacemos un recuento que pues por ahí alguien lo ha hecho resulta que estos son representan el 60% de la población y estos son el 40% de la población ok son tantos curiosos que en un momento dado nos pueden confundir bien vamos adelante este es un capilar este es un capilar continuo un capilar alveolar todos los capilares se caracterizan por una cosa muchachos todos los capilares sean continuos sean fenestrados o sean sinusoides que como ustedes seguramente lo saben son los tres tipos de capilares que hay continuos fenestrados y sinusoidales para que puedan llamarse capilares se requiere que su pared el grosor de su pared sea únicamente una célula endotelial no deben tener músculo no deben tener membrana elástica no deben tener adventicia lo único que deben de tener es endotelio y aquí ustedes pueden ver esta es la luz del capilar que puede ser una luz tan pequeña como 8 micras tal vez menos y si ustedes ven el grosor de la pared voy a marcar el grosor de la pared el grosor de esta pared capilar es de una célula endotelial el grosor obviamente y lo voy a pintar de color negro para que se note la diferencia esta célula endotelial descansa sobre una membrana basal que aquí la estoy dibujando pero es una membrana basal delgadita que a veces incluso hasta no es continua es discontinua dependiendo del tamaño del capilar descansa sobre una membrana basal este es un capilar pulmonar o un trozo de un capilar pulmonar ahora otra situación el grosor de la pared del capilar es únicamente una célula endotelial es una célula endotelial pero el perímetro pueden ser de una o hasta tres células y cuando me refiero a perímetro me refiero a su circunferencia vean aquí termina esta célula y aquí viene otra célula que va a terminar aquí ok su perímetro son una dos tres células ok se ve medio núcleo de esta célula se ve este medio núcleo acá se ve otro pedazo del núcleo de esta célula el de esta célula no se ve porque anda por acá pero ustedes pueden ver aquí la continuidad de el límite de esta célula por acá por acá ok y esta viene por acá bien espero haber sido claro entonces si yo completara este dibujo y pusiera aquí un alveolo imagínense ustedes que esto vamos a pintarlo de negro para que sea igual que en el otro vamos a suponer que esta es la membrana basal esta es la membrana basal ya la hice más gruesa pero en fin del epitelio alveolar y vamos a dibujar de color rojo vamos a dibujar vamos a poner aquí un neumocito tipo 1 aquí vamos a poner un neumocito tipo 2 aquí ponemos otro neumocito tipo 1 y así le podemos seguir dibujando pero vamos a no a no perder tanto tiempo esta es la luz del alveolo la luz alveolar esta es la luz capilar aquí hay aire aquí hay sangre entonces este espacio que está aquí se 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 llama intersticio el oxígeno que es lo que tiene que hacer aquí voy a poner el núcleo de las células me pasó el oxígeno el oxígeno lo que tiene que hacer es cuando nosotros inspiramos muchachos como esta membrana como la pared alveolar es elástica cuando nosotros inspiramos el aire que entra hace que las paredes se estiren esto es obvio esto es obvio es cuestión de que ustedes se metan a ese escenario y se imaginen lo que está sucediendo ahí entra el aire expande la pared al expandirse la pared estas células planas se hacen todavía más delgadas y permiten el paso del oxígeno aquí le voy a poner oxígeno permiten el paso del oxígeno y para pasar el oxígeno del alveolo insuflado a la sangre lo único que tiene que hacer es atravesar número uno el nemosito tipo uno tiene que atravesar toda la célula tipo uno lo cual no le cuesta mucho trabajo dado que es una célula plana muy delgada ancha pero delgada tiene que atravesar la membrana basal que es sumamente delgada tiene que atravesar el intersticio y tiene que atravesar la membrana basal también del capilar y el grosor de la célula endotelial al atravesar todo esto va a llevar el oxígeno del alveolo al interior del capilar donde están los eritrocitos ya esto es lo que llamamos hematosis este es el intercambio gaseoso que se lleva a cabo a nivel de la membrana alveolo capilar entonces la membrana alveolo capilar espero haber sido claro consta de cinco barreras por llamarlo de alguna manera número uno el grosor del neumocito tipo uno número dos la membrana basal alveolar o del epitelio alveolar número tres el intersticio número cuatro la membrana el intersticio que es muy pequeño generalmente número cuatro la membrana basal endotelial que a veces es discontinua y número cinco el grosor de la célula endotelial ahora bien en sentido contrario mientras esto sucede para oxigenar la sangre en sentido contrario vamos a tener nosotros que de la sangre acuérdense que este es un vaso este es un capilar este es un capilar arterial pulmonar un capilar arterial pulmonar lleva sangre no oxigenada y pasando la barrera alveolo capilar o capilar alveolar en sentido contrario va a llevar el co2 de los eritrocitos hacia la luz del alveolo y en la expiración el alveolo se va a encargar de mandarlo hacia afuera ok a esto es a lo que llamamos nosotros la barrera aire sangre o barrera alveolo capilar ok si leemos el texto nos dice en el intersticio entre los alveolos encontramos capilares continuos de pequeño calibre cuya pared consta solo de endotelio como lo dijimos es un epitelio plano simple que descansa sobre una membrana basal y cuyo perímetro lo constituyen de una a tres células ya explicamos que el perímetro puede ser de una a tres células pero el grosor siempre será de una célula, es decir, hay capilares muchachos que son así y de aquí va para allá, este es el núcleo, vamos a poner el núcleo de acá este es el núcleo de esta célula, es una sola célula que se pliega sobre sí misma, esta es la luz esta es la luz, obviamente es si es una sola célula que se pliega sobre sí misma para formar la luz del capilar pues la luz aquí va a ser mucho más pequeña que acá que tenemos tres células ok, bien hasta aquí la dejamos en este video, continuamos en el siguiente ya con una explicación más amplia de lo que es la hematosis